Un lugar diferente, un lugar familiar, Hermalés, San Vicente, su destino ideal. Estoy aquí por la segunda vez, aquí en Colombia. Pues yo vivo aquí en Colombia y me parece súper chévere. Yo le invito para venir a Colombia porque la imagen de Colombia no es tan igual como en Colombia, lo de Colombia, en el extranjero. Entonces yo dije, ven para acá y disfruta aquí porque aquí en Colombia hay mucho para disfrutar. Una de las cosas aquí es eso, este lugar, San Vicente. Y cuando preguntas a cualquier persona en Colombia, no todo el mundo conoce este lugar y por eso es tan especial. En este momento no hay mucha gente y me encanta así, que no está tan congestionado. Todo rodeado de un ambiente natural, en el eje cafetero, Hermalés, San Vicente, su destino ideal.